¡Muy buenas Jen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo otro vídeo más de Monster Hunter World. Hace bastante tiempo que no traía nada porque realmente yo tengo un problema chicos y es que hago vídeos tan buenos... Sí que es verdad que hice todo lo que sabemos y desde ahí pues no ha salido nada nuevo dentro que cabe. Así que realmente creo que he hecho bien mi trabajo dentro que cabe. En fin chicos, vamos a empezar el vídeo de hoy hablando sobre todo del nuevo trailer de presentación y también la fecha de lanzamiento. Que si no me acuerdo mal, 26 o 28 de enero puede ser o algo así, me suena. En fin, lo tenéis por ahí también, lo podéis ver fácilmente. Y la cuestión es que os voy a comentar, vamos a analizar entre comillas un poco lo que va a ser el propio trailer o vídeo presentación del juego. Para empezar, pues tenemos varias localizaciones, de hecho hay dos confirmadas, aunque hay una tercera que, madre mía, aunque podría estar inmersa en esta misma, que digamos que este es, si no recuerdo mal, esta zona se llamaba el bosque primigenio me parece. Y ese árbol es el árbol milenario, que me recuerda mucho a la especie de Aligdrasil, ¿no? De Dragon Quest, por ejemplo, está el perro ladrando, por ejemplo, ya lo sabéis, pero bueno, ahí está el tema. Lo que me hace Aligdrasil, ¿no? El árbol milenario y tal, supongo que sea incluso religión, incluso algo así muy épico. Y bueno, pues en este caso tenemos una de las zonas, que será este bosque, el cual pues habrá bosque, lagunas, pantanos, habrá de todo metido ahí dentro, la verdad. Ya sabéis que estos mapas Monster Hunter World, pues se supone que los mapas son mucho más extensos, y de hecho lo vemos en los mapas que hemos visto hasta ahora, en el mapa que vimos el otro día, en el último vídeo, por cierto, lo tenéis al final de este vídeo, lo pondré ahí para que cliquéis en la pantalla tal cual, sin tener que buscarlo en ningún sitio. Y bueno, pues después de esto vemos también lo que van a ser las, la zona... ¿Cómo coño se llamaba esto también, tío? Me cago en Dios. El yermo de las agujas, yermo de las agujas, ¿vale? Hoy estoy un poco... En fin, he hecho el yermo de las agujas en el cual, pues como veis, es un yermo, y el tema de las agujas, pues son las montañas que surgen. Se dice que incluso podían ser nidos de hormigas, no creo que sea tan grande un nido de hormiga, pero habla de ello también en la web y en según el quesito que he visto por ahí. Y bueno, pues es un desierto en el cual encontramos todo tipo de animales, de wyverns en este caso, como por ejemplo, pues el barros, el barros, que ya es un mítico de la saga, y luego también hay un par de wyverns nuevos que veremos también en el vídeo, así que tampoco voy a nombrarlos ahora, sino me voy a dejarlo un poco para después. Vemos también esta zona, la cual parece ser una zona marina, aquellos que decían, no habrá, no habrá agua, no sé qué, ¡pum! Agua. No digo nada, ¿eh? Yo no dije que lo supiera ni nada por el estilo, pero estaba clarísimo, o sea, no puede ser que sacaran el mejor Monster Hunter de la historia y no tenga un mapeado de agua. No creo que sea entero de agua, pero coño, si nos dejan una imagen con un fondo submarino, no creo que nos dejen la miel en la boca y luego nos lo quiten, ¿vale? Había alguno que decía que le habían confirmado que no iba a ver. Yo veo esto, tíos, y no, ¿qué queréis que piense? O sea, realmente pienso que van a meter al menos una zona en la cual se pueda bucear, ¿vale? O sea, es que tiene que estar, porque era guapísimo realmente luchar bajo el agua, era lo mejor de Monster Hunter 3, por ejemplo. En fin, después está también otra vez la zona esta de las espinas, y de hecho, ¿espinas? Agujas. Y en este caso hay una especie de valle, y aquí veremos más adelante que sucede algo bastante épico, cuanto menos. Ahí pone, pulsa, es para salir de la pantea completa, es cuando he sacado la foto de lo que hay, a veces lo saco mal. En este caso vemos una cinemática, por cierto, muchísimas cinemáticas, obviamente es un tráiler, pero ya me entendéis, ¿no? Monster Hunter no es que sea conocido precisamente por tener una gran historia en cuanto a cinemáticas se refiere, es realmente el juego, por decirlo de alguna manera, tendrá 3 o 4 cinemáticas, y la mitad son de los buiverns como tal, la primera vez que te los encuentras, y poco más. Realmente no es un juego que te explique mucho mediante cinemáticas, sino que realmente, pues te tienes que encontrar un poco con la historia tú mismo, ¿no? Que realmente tampoco es eso, pero bueno, ya me entendéis. En este caso vemos un Monster Hunter mucho más cinemático, lo cual me encanta, porque realmente van a meternos una historia de verdad. Idealmente va a haber una historia detrás. En Monster Hunter al final llegabas a un punto en el cual tú pensabas que, no sé, era simplemente matar bichos, y ya está, ¿no? Matar buiverns, y farmear, y encontrar nuevas mejores, y ya está. Pero realmente aquí va a haber una historia, un trasfondo detrás, y eso me encanta, ya sabéis, amo la historia de los juegos desde siempre, ¿no? En fin, luego vemos también lo que parece ser la ciudad principal, en la cual, pues como siempre, vamos a intentar, bueno, va a estar, no va a ser como tal un lobby como hace, como hasta ahora en los Monster Hunter, sino que va a ser una zona de paso, en la cual, pues encontremos, o deberemos, craftearnos las armas, armaduras, objetos, equipar no sé qué cojones, hacer las misiones, obviamente, y demás cosas que van añadiendo, que de hecho creo que van a haber algunas cosas nuevas, sin duda alguna. Dentro de esta ciudad vemos también a los personajes, creo que la del medio es un personaje, un NPC genérico, creo que el de la derecha, el de vuestra derecha, sí, el que está, coño, ese, creo que el de la cresta, creo que también es un NPC del juego, y creo que nuestro personaje será el de la izquierda, creo, ¿eh? Y será personalizado, obviamente, como siempre en todos los Monster Hunter, aunque no tengo ni puta idea, pero bueno, yo digo cosas, y luego ya que pase lo que Dios quiera, ¿no? Venga, después, otra vez otra cinemática, bueno, lo mismo todo el rato, en la cual, pues, entran en el pueblo y tal y cual, y digamos que lo, supongo que llegará un momento en el cual, pues, se presentan con el Elder, que de hecho el Elder lo veremos en brevas, vemos también algunas localizaciones del pueblo, en plan, pues, esto es una especie de sauna extraña, quizás estén los felines por aquí, tiene pinta o algo así extraño, no lo sé. Esta foto la he puesto porque, esta imagen la he puesto porque es la puta armadura de aleación, la cual creo que era mi armadura favorita del principio inicial, aunque era bastante mala contra los weapons, porque no protegía frente a nada, prácticamente, creo que al fuego era, no, no sé, algo, electricidad, creo que era electricidad, y poco más, la verdad, o sea, la armadura como tal era mala de cojones, pero, coño, el diseño es acojonante, no me diréis que no. Luego también vemos este hombre, el típico duendecillo, que es un poco así como, como más investigador, aquí está con una especie de, creo que sí, el Rázalos, de hecho, un ala de un Rázalos, puede ser, por el tema de que es rojo. Luego vemos también al herrero, el cual, pues, nos forja las armaduras, las espadas, como veis hay una gran espada, y la armadura del cazador, la armadura genérica de siempre de los Monster Hunter, que, por cierto, creo que será un objeto que te darán si reservas el juego, lo cual ya empezamos bien, Monster Hunter, me cago en Dios ya. En fin, aquí están los felines, pues, cocinando, lo de siempre, ¿no? Todo tipo de aperitivos, comidas que nos ayuden a afrontar las misiones, como siempre, con mejoras de salud, de resistencia, o de, de, de daño, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de siempre. Y aquí vemos por primera vez al Elder, lo que parece ser el Elder de la aldea, o de la ciudad, podrías decir, porque es una pedazo de ciudad de la hostia, ¿no? Por lo que hemos visto, vamos. En este caso, pues, también tendrá una historia, de hecho, creo que va a estar bastante guapa, y cuando digo cosas así, no lo digo a la ligera, chicos. Esto va a ser, sin duda, el mejor Monster Hunter de la historia, sin duda alguna, pero es que puede ser mucho más grande que cualquier Monster Hunter de la historia, pero por mil veces, o sea, tiene muy buena pinta la historia de, de este Monster Hunter. Lo vemos aquí como atraca a un barco, el cual, más que atracar, como inviste la, 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 no atraca, o sea, realmente se sube dentro, encima de la, de la orilla, lo cual me hace pensar que a lo mejor no es un atraque pasivo, sino que es algo agresivo, en plan que le ataca o algo, no sé, no sé, es como se, se chocan contra la, en fin. Y aquí estamos de nuevo con, creo que será incluso padre e hijo, me empieza a imaginar, de la historia, obviamente, no creo que sea nuestro personaje, por cierto, este de aquí de la izquierda, el del pechamen al aire, creo que no, ¿vale? Me suena más que sea el otro, el que hemos visto anteriormente, pero bueno. Aquí vemos también una otra animática en la cual nos muestra una luna, en el valle este que veíamos antes, pero ahora de noche, y de repente, el elder, pues hace como un signo en plan, matagar o algo así, y salen estas cosas que son muy parecidas a esta, a lo nuevo, que se llama, tiene un nombre esto nuevo, que es una especie de, para seguir el rastro de las, el rastro de los weavers, ¿no? Que es verde en vez de azul, por eso digo que a lo mejor no es eso, y se concentra en la mitad del valle, digamos, si escucháis a alguien ladrar, es el pero, ya sabéis, le gusta ladrar cuando grabo, es así, o sea, se está callado todo el día, pero cuando empieza a grabar es cuando empieza a ladrar el tío, y no se calla, ¿eh? No se calla, ¿veis? Que no se calla, en fin, da igual. En fin, aquí estamos en el valle, y en el valle aparece un pedazo bicho de la hostia, que no sé reconocer ahora mismo, quizás me estoy columpiando o no, ya me lo diréis en comentarios, pero creo que no ha salido ningún Monster Hunter, a menos por lo que se ve. Y luego vemos también otro weaver nuevo, el cual es una especie de serpiente a cuatro patas, extraña con dotes voladoras, ya que tiene alas desplegables, en plan, yo que sé, como las, ¿cómo se llama el animal este, tío? El que tiene una mala folla de la hostia. Las, eh, una ratilla voladora, coño, ¿cómo se llama eso, tío? No me acuerdo, va a ir a un bicho que bola. En fin, aquí lo vemos en acción también, con una cola bastante larga, y realmente me recuerda mucho al, eh, Makula, Magula, Magula creo que se llama, el que era como así, como de sombras y tal, eh, Magala, Mangala, bueno, en fin, ahí está el tema. Vemos también a otro weaver más, pero en plan, eh, creo que es un vampiro, iba a decir, un murciélago, pero en plan como caniche, ¿no? Con pelo así, en plan, no sé, una cosa muy extraña, pero coño, tiene una mala hostia de la leche. Y de hecho, lo vemos hoy en el trailer que se enfada bastante, la verdad, y tiene pinta de ser muy agresivo. Luego vemos también a una especie de camaleón, el cual nos ataca con la lengua, en plan camaleón, obviamente, de hecho, ahí viene su nombre también, el cual no conozco el nombre tampoco, obviamente si no os lo diría, y aquí vemos un nuevo Yaggy, el típico nuevo Yaggy, sabéis que hay como 20 tipos de Yaggy, ¿no? O de Yaggyas, aunque los Yaggyas hay menos, de hecho hay uno, creo, da igual. Un Yaggy, el cual, eh, un gran Yaggy, por cierto, el cual tiene una especie de alas desplegables aquí, que te hace un flash, supongo que será el típico flash de aturdimiento, el cual tiene muy buena pinta también, aparte que está en la zona esta azulida, azulada, que hemos visto anteriormente, que creo que estará dentro de la propia ciudad, de la propia zona del bosque, eh, ¿cómo he dicho antes qué se llama? El bosque, no sé qué, lo he dicho antes. Eh, luego está esto, que es el, creo que será el enemigo principal del juego, ¿vale? Esto tiene la pinta, y de hecho creo que está en la edición coleccionista del mismo, y el cual, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero lo tengo apuntado por aquí, así que realmente lo puedo mirar. Este será el, eh, tacatá, tacatá, tacatá. Puede que sea el Anjanath, no, el Yuratodus, puede ser, puede ser que sea el Yuratodus. La cuestión es que en la edición coleccionista os viene una figura de este buen hombre, el cual tiene pinta de ser muy jodido. Se parece mucho al Diablo, creo que se llama, Diablo, Diablos, Diablos, se llamaba, me parece, el, el, uno muy parecido a este, la verdad, aunque los cuernos lo tenía hacia delante, me parece, pero bueno. Aquí hemos estado en una zona más, un momento más del, del, de este, de este bichillo nuevo, del Weaver nuevo, el Weaver Naco, que vamos a llamar ahora mismo, a partir de ahora. Aquí también está la, la chica esta de siempre, que está, creo que incluso va a ayudarnos en el tutorial del juego, salió en algún vídeo incluso, así que realmente va a estar seguro de NPC. Luego está el Elder de la aldea, parece ser el Elder, repito. Luego de repente vemos cómo en los dirigibles estos, aparte que este hombre, este buen señor, el cual tiene pinta de permanecer en algún tipo de orden o algo así de cazadores, por el tema del banner, el estandarte este que lleva en la mano izquierda, tiene muy buena pinta el juego, tío. Tiene demasiada buena pinta. Creo que no puede ser tan bueno para ser real. Y luego también esta zona de nuevo, que se, digo yo, que estará dentro del, del bosque este místico, no sé cómo le llamaba antes, Primigenio, perdón, Primigenio, la cual es una especie de zona, en plan la zona de la seta esas brillantes de los Monster Hunter típica, pues en plan, pues esta, ¿no? Tal cual. Luego, de repente, lo que decía antes, vemos también cómo vamos en un dirigible típico de Monster Hunter, los dirigibles, barcos voladores y tal, a la Final Fantasy también un poco, y vemos cómo nos, eh, nos envuelven, ¿no? Revolotean alrededor nuestro, pues, eh, putos Weavers. O sea, no dragones, no me atrevería a decir que sean dragones, pero sí que son Weavers, ¿no? Al menos. Y, coño, eh, creo que son incluso los que salen a, los que aparecen de vez en cuando, cuando nos llevan a una zona u otra, los típicos que nos enganchan y nos llevan volando y tal. Creo que son estos, ¿no? No me ha querido, no me ha querido jugar tampoco, pero me da la sensación de que pueden ser esos. Aquí vemos también a un, eh, a nuestro feline, supongo, que pegándose con otro feline de estos salvajes que nos roban objetos, hijos de su puta, ¿vale? Y de repente hemos también una, en un momento del tráiler, dice el personaje, el que creo que es el hijo del Elder, dice, eh, ¿qué es esto, no? ¿Qué es eso? O sea, yo creo que son huevos, es un huevo de algún bichajo de la hostia, aunque realmente en ese momento, pues, vemos que no representa un gran peligro, pero creo que será algo bastante importante en un futuro. Aquí de repente vemos también como un monstruo marino, un weaver marino en este caso, pues nos ataca en la embarcación, ¿no? En medio de una, en medio del mar. De hecho, aquí lo veis, hay varios barcos y tal, con diferentes tipos de banners. Fijaos que uno de los banners es del, de Monster Hunter World, como tal, el de la, el de la portada, con lo cual tiene pinta de ser una orden de cazadores. Hostia puta que va a volar el tema, eh, va a volar mucho el tema este, eh, joder. Aquí vemos también otra imagen más del dirigible con los, eh, los weavers pequeños estos revoloteando alrededor nuestro. Eh, más cinemáticas de, en plan caóticas, en plan vamos a morir todos, pero tenemos que luchar, ¿no? Manteneros firmes y tal, o sea, mola muchísimo esta, este trailer de, que hemos visto en la game, no, ¿cómo se llama? No, no sé dónde es, pero bueno. Eh, y de repente vemos a un antiguo, un gran, un antiguo amigo, un amigo, o, desde siempre de los Monster Hunter, que es el Razalos, ¿no? Este pedazo bichaco de la leche que te mete un bombazo de fuego, te revienta la cara. Eh, aquí he puesto al felín ahí porque creo que había un fallo también de la, de la, de la toma, de la imagen, y he dicho, pues, mételo ahí, Mark. Aquí vemos ahora también a otro enemigo del cual creo que este sí que es el Anjanath, ¿vale? Que es uno de los nuevos, aunque puede ser el, no sé si es el Anjana, seguro, Anjana se llama este, este Wyvern, que es una especie de, eh, bueno, es una mezcla entre varios Wyverns que hemos visto anteriormente en Monster Hunter, pero bueno. Y aquí vemos también a uno de los nuevos Wyverns, en este caso un Otto Granjagi, podríamos decir, es muy parecido también, o incluso, na, un Granjagi, otro Granjagi, pero en plan, en plan desiértico y tal, nos lanza una piedra en la cara, por cierto, en el, en el trailer. Y se llama Kuluyaku, Kuluyaku, ¿vale? Vaya nombrecito, pero bueno, ahí está el tema. Y bueno, la verdad es que el diseño está chulo, el tema de las plumillas y tal, está chulo, no diré que no. Y aquí una cosa muy extraña que me ha petado el cerebro es que de repente saltamos por un precipicio, nuestro personaje salta por un precipicio, y una fuerza de la naturaleza extraña nos hace subir hacia arriba y nos lleva hacia otra, hasta otra zona, lo cual me ha petado el cerebro y me ha encantado, ciertamente. Que es esta zona, de hecho, una especie de, no sé, no sé qué coño será. Aquí vemos de nuevo un atacar del Elder y tal, y aquí vemos como caen dos personajes. Sigo diciendo que el de la izquierda es nuestro personaje customizado, y el de la derecha es la chica que hemos visto hasta ahora. Otro tipo con una semiarmada de aleación y tal. Y como siempre, y como ya ha pasado algún monsterjante anterior, tendremos que utilizar en según que ocasiones armas de asedio, en este caso, o armas de, o artillerías, mejor dicho, para reventar a posibles monstruos, o weavers, ¿vale? Yo digo monstruos, pero son weavers en teoría. En este caso, pues, utiliza una palanca de la hostia, por cierto, bastante grande la palanca, hay que decirlo todo, y lanza un proyectil de la hostia hacia el posible enemigo, ¿no? El cual creo que será el típico, o el tío que salía en el valle de antes, ¿no? Y para acabar, vemos otra toma más épica, en este caso, del enemigo del juego. Creo que el jefe final, o digamos, el weavern final, la caza final, el más bestia de todos, que no se ve muy grande tampoco, a lo mejor es mucho más agresivo que cualquier otro y tal, o sea, tendrá su dificultad, obviamente, el monsterjante, sabéis que no es que sea precisamente un juego fácil. Y en este caso, repito, que creo que se llamaba Jiratodus, o Jiratodus, o algo así extraño, y tiene muy buena pinta el tío este, la verdad, sinceramente. Y bueno, chicos, pues esto sería el análisis, más o menos, comentario, debate, ahora empieza el debate en los comentarios, ya sabéis, de este nuevo Monster Hunter World, que por cierto, me va a joder mucho, chicos, pero voy a estar esperando hasta que salga para PC, y eso va a ser mortal para mí, lo sé, tendría que comprarlo para Play 4, que sale un mes antes, creo. ¿Qué puta manía tiene la peña de sacar el juego para PC un mes después, tío? ¿Qué hijos de su puta madre? Que es así, lo digo así, hay que enfadarse con eso, porque realmente lo hacen, chicos. No lo hacen porque quieran hacer el juego mejor, o pulir detalles, una polla. Lo que lo hacen es para que la gente no lo compre para PC, porque está más barato y es mucho mejor, ¿sabes? Está clarísimo, o sea, con Destiny 2 ha pasado lo mismo, realmente han sacado la versión de PC más tarde, porque si sacan la de PC al mismo tiempo que la de consolas, te digo yo que lo compre la gente para PC, tío, no me jodas, hombre, o la gran mayoría, o habría mucha gente que perdería pasta en cuanto a consolas, por el tema de que la gente en vez de comprarla para consolas, lo compraría para PC, como es mi caso, ¿no? Y supongo que de muchos más. Pero bueno, es lo que hay, tío, habrá que joderse, yo que sé, no sé, no sé, ¿qué me ha pasado en la voz? Me ha pasado una cosa otra vez, da igual. Lo que decía, o sea, me toca los huevos, pero es lo que hay, o sea, no sé qué hacer, la verdad. De hecho, no hay edición coleccionista para la versión de PC aún, así que no sé qué cojones van a esperar a anunciar la salida del juego. Que si es un mes después, pues tampoco tardarán demasiado, ¿no? Pero fíjate, Destiny 2, un mes después, y me está pareciendo una puta... un puto siglo, ¿no? Y eso que el juego tampoco que sea la puta hostia, en este caso sí que es un puto Monster Hunter World. Esto sí que es un juegazo y la hostia, ¿vale? Y que me ha dado ganas de esperar un mes más para poderlo pillar. Joder, ¿qué crees que te diga? Pues me molesta, la verdad, me molesta un poco. En fin, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Darle apoyo a tope, ya sabéis, darle like para hacer más dentro que cabe, en cuanto pueda, en cuanto tenga tiempo. Y poco más, chicos, espero que os haya gustado de nuevo el vídeo, por sexta vez que lo digo. Y nos vemos sin duda en el siguiente. Hasta luego, chavales. Deu deo, chavales, y buena caza, sí señor. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Gracias por ver el video.